Aplausos Buenas tardes, ilustrísima señora decana de la Facultad de Económicas, María Jesús, estimado Fernando Vera, director del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, estimados patrocinadores y colaboradores, queridos miembros de la comunidad universitaria, profesores, alumnos, familiares, amigos, compañeros todos, señoras y señores, muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores de este acto, el que hayan contado conmigo para dirigiros unas palabras, que es un compromiso bastante importante porque después del vídeo, pues me imagino que a nadie le interesa lo que voy a decir, ¿no? Porque ha sido un vídeo muy interesante y donde se ve el dinamismo, las ganas, la ilusión que se invierte en todas las clases, en todas las sesiones de los másteres y cursos que hoy se clausuran. Intentaré por esto ser muy breve, porque además sé que los alumnos estarán deseando subir al escenario para recibir sus becas, pero no quiero privarme de agradecer también a los profesores el esfuerzo, del empeño, en poner en valor todas las ideas que les brinda su profesionalidad, su experiencia y su conocimiento sobre los distintos másteres y cursos que aquí se están clausurando. También, por supuesto, agradecer a los estudiantes, igual que lo ha hecho mi compañero José Luis, la dedicación, el esfuerzo, las horas que habéis dedicado al estudio y agradeceros también el haber sido egoístas, egoístas en el sentido de haber dedicado muchas horas, mucho tiempo a vuestra formación, a vuestra profesionalización y a vuestra empleabilidad actual o futura. Por supuesto, agradecer a los familiares y a los amigos, no solo que estén aquí esta tarde, que podían estar disfrutando del pregón de las obras de Sant Joan, por ejemplo, sino agradecerles todo el acompañamiento que han tenido con los estudiantes, porque estoy segura que sin ese acompañamiento, sin ese apoyo, sin esa necesaria día a día al lado de los estudiantes, dándoles ánimo, pues no hubieran llegado al momento en el que hoy nos encontramos. Los estudiantes que esta tarde van a recibir sus becas han apostado por su empleabilidad. Esta es una de las palabras... José Luis. Es una de las palabras más debatidas actualmente, más en boga, en la situación económica en que nos encontramos. Todo el mundo está buscando qué es la clave de la empleabilidad de la gente. Y yo creo que aquí se dislumbran dos ideas muy claras en el horizonte. Por una parte, estamos viendo un mercado laboral muy competitivo. Hoy esta tarde estamos hablando de formación, de formación en dirección de recursos humanos, formación en dirección de ingestión de pymes, formación en el sector turístico, más concretamente en la hostelería, y hoy día la formación ya no solamente es necesaria, no es una ventaja competitiva, es imprescindible, es un aconditio sin ecuano. Por lo tanto, enhorabuena a los estudiantes por haber apostado en primer lugar por su formación. Otra de las ideas que se vislumbran también en el tema de la empleabilidad es la necesidad de ponernos al día en tecnologías. Vivimos una revolución tecnológica que nos afecta a todos, en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito profesional, nos afecta a los profesores, a los estudiantes. Las tecnologías nos sirven para ponernos al día, para actualizarnos, para compartir información, conocimientos, experiencias, etc. Pero por otra parte suponen un reto, tenemos que actualizarnos para poder seguir el día a día de estas tecnologías. Al tratar de poner blanco sobre negro este tema de la profesionalidad, de la posibilidad de ampliabilidad de los trabajadores o de los estudiantes, me he basado en un informe, un estudio de la Universidad de Phoenix en Estados Unidos, que hablaba de cuáles eran las actitudes más valoradas del trabajador del siglo XXI. Un resumen de todas ellas y a partir de la reflexión de este informe, pues vamos a poner los valores que nosotros creemos que se han intentado plasmar en todos estos cursos y que nosotros vamos a llamar talento siglo XXI. Uno de estos primeros valores o características es el autoliderazgo. Siempre hemos oído hablar de la importancia del liderazgo, de la importancia de saber influir en los demás, de que a uno le sigan, pero antes de influir a los demás vamos a influir en nosotros mismos, vamos a ser capaces de poner nuestros propios objetivos, nuestras propias metas, para que los demás crean en nosotros. Si no somos capaces de orientarnos, ¿quién nos va a decir que somos capaces de orientar a los demás? Por lo tanto, tenemos que tener una cultura de influencia, de confianza. Las empresas buscan personas que confíen en sí mismas, que saben hacia dónde quieren ir, que quieren tomar decisiones sobre su futuro profesional y que son capaces de tomar también decisiones sobre el futuro de su propia empresa. Otra idea, otro valor que creo que hemos intentado plasmar en todos los cursos es la adaptabilidad. Siempre estamos hablando de que el entorno es turbulento, es cambiante, tenemos que adaptarnos a él. Bueno, efectivamente necesitamos gente que sea suficientemente flexible como para adaptarse a nuevos retos, para reinventarse, pero el reto también está en no renunciar a los valores propios. Igual que en una empresa no podemos de la noche a la mañana decir que ya no tenemos nada que ver con la anterior porque se necesita una continuidad para que nuestros clientes, para que la gente que nos conozca confíe en nosotros, el cuid de la cuestión está en cómo combinar esa flexibilidad con la no renuncia a los valores esenciales, tanto de los profesionales como de las empresas. Es decir, no todo vale, no todo cambio está permitido. Otro tercer valor importante y que siempre ha estado en boga, pero que ahora es todavía más interesante, es el de la innovación. Todos sabemos que un lema básico de las empresas es renovarse o morir, pero hoy más que nunca. Necesitamos en las empresas gente con nuevas ideas, que sean originales y que piensen que lo mejor siempre está por venir. Es decir, gente que siempre se esté cuestionando qué cosas no hemos intentado aún para mejorar a nosotros como profesionales y a la empresa, a los organismos donde trabajamos. Relacionado con la innovación está otro cuarto valor y es el pensamiento crítico. Nos estamos refiriendo aquí a los inconformistas. Está claro que las organizaciones, gente que sea contestataria, que lo cuestione todo, a veces no gusta, ¿verdad? Son incómodos. Sin embargo, esto es de las organizaciones más convencionales, que siempre quieren ser igual. Pero si nosotros queremos tener éxito, si queremos distinguirnos de la mayoría, si queremos ser diferentes, tenemos que pedirle a la gente que sea contestataria, que tenga pensamiento crítico, que cuestione el status quo. Esto no quiere decir ni mucho menos que a mí me gusta la gente que está siempre criticando, que es negativa, que dice todo va mal. Al contrario, gente que cada vez que diga algo va mal, que apueste por su solución o que aporte alguna idea positiva para mejorar esa situación, ese status quo. En cuarto lugar, necesitamos gente comunicativa, que sepa comunicar, que sepa expresar sus ideas, que sepa explicar qué es lo que tiene que aportar a la empresa. Pero evidentemente, esta comunicación no puede ser en un sentido unívoco, sino de unívoco. Es decir, gente que esté dispuesta a hablar, pero que también esté dispuesta a escuchar, que sea receptivo, que busque el entendimiento mutuo. Actualmente, pues hablando, como antes hemos comentado, del tema de la revolución tecnológica, las tecnologías emergentes, ahí están saliendo logotipos de todo tipo de redes sociales, nos ayudan precisamente a esta comunicación. Pues hagamos uso de ellas para difundir nuestras ideas, nuestros mensajes, nuestras dudas, etcétera, en la empresa. Pero todo esto se queda en el aire si no somos productivos. Podemos tener muchas ideas, que las ideas sean muy felices, pero tenemos que llevarlas a término. Entonces, las empresas buscan gente que sean capaces del esfuerzo, que sean capaces del esfuerzo continuo en busca de esas ideas nuevas, en busca de esas metas, de esos logros. Necesitamos gente que busque el logro, que tenga determinación, gente esforzada, gente optimista y entusiasta, que no tire la toalla en el primer contratiempo. Esto es súper importante y es una competencia estratégica en cualquier empresa actual y en cualquier trabajador de alto nivel. En ese último lugar tenemos otro valor que también es un clásico y es el trabajo en equipo, el juego en equipo. Ahí tenemos un dibujito de unos niños que están sudando los pobres, han sudado la camiseta, están agotados después del primer tiempo y sin embargo todavía tienen fuerzas para decir somos los mejores y venimos a ganar. Entonces, igual nosotros en nuestra empresa, en las organizaciones en las que trabajemos, tenemos que ser así personas, necesitamos personas generosas, necesitamos personas integradoras, respetuosas con los demás, colaboradoras, con disposición de ayudar, de aprender y también de compartir lo que sabemos. Gente que crea en el compromiso colectivo. Personas, además, que defiendan la reputación de la empresa, que digan mi empresa es la mejor, mi empresa lo hace bien o lo hemos intentado. Antes hemos hablado de gente crítica. Eso está bien, que critiquemos dentro pero que fuera intentemos dar la cara por la empresa, defender lo que hemos hecho porque somos un equipo y los trapos sucios tenemos que intentar lavarlos en casa. Compartir triunfos y fracasos. Esta tarde estamos compartiendo los triunfos, los triunfos de los estudiantes. Pero previamente hemos podido hablar de fracasos, hemos podido hablar a cada estudiante de necesitas un esfuerzo o a cada profesor de necesitas renovarte en las clases que das. Pero siempre hay un momento para el triunfo, siempre hay un momento para el regocijo y luego un momento para compartir fracasos, comprenderlos, asumirlos e intentar, evidentemente, superarlos. Y como os he prometido ser muy breve, voy a por la última. Capacidad de emprender. Estamos hablando del emprendimiento. Esto es muy difícil ser un emprendedor, ¿no? Todo el mundo no es tan atrevido. Yo misma no soy atrevida. Necesitamos gente que tenga convicción personal, que tenga confianza en sí misma, gente que se atreva a hacer cosas nuevas, no solo que idee, que invente, sino que lo ponga en práctica, que se atreva a buscar el compromiso de otros para que le ayuden en esas nuevas ideas, que, en definitiva, disfruten del desafío. Evidentemente, todos no podemos ser emprendedores, todos no podemos tener nuestra propia empresa. Muchos de nosotros somos trabajadores y no nos molestará seguir siendo el resto de nuestras vidas, ¿no? Ahí está el tema del intraemprendedor, que también me imagino que hemos estudiado en muchas clases, ¿no? Personas que esas ideas que tienen, pues las ponen en práctica desde su puesto en la empresa, desde su posición en su puesto de trabajo. En definitiva, yo creo que todas estas características que hemos comentado y que refrenda la Universidad de Phoenix en Estados Unidos, que es una universidad de reputación, pues son algunos de los valores que hemos intentado trabajar con nuestros profesores en los distintos cursos que hoy estamos clausurando. Y yo sé que la mayoría de estudiantes que estéis aquí deseando ya de subir al escenario para recibir vuestras becas, pues tenéis interiorizados estos valores, que si no los ponéis en marcha, queréis poneros en un futuro más o menos cercano y que estéis dispuestos a apostar por estos valores y a ponerlos en marcha en las empresas en las que trabajáis o en las que trabajaréis. Pues sin más, como os he dicho antes, iba a ser muy breve, quiero simplemente terminar dando la enhorabuena a los estudiantes que habéis llegado hasta este punto. Os deseo muchísima suerte en vuestra trayectoria personal y profesional. Deciros que la formación es un reto continuo, todos tenemos que seguir en ella, pero que al menos esta tarde podéis regocijaros y disfrutar del tiempo que hoy se ha cerrado, de los cursos y másteres que hoy habéis culminado. Confiamos en vosotros, confiamos en vosotros para trabajar en nuestra sociedad, para aportar lo que nosotros hemos intentado aportar en vosotros, igual que vosotros habéis confiado en nuestros cursos. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.